Se abre la puerta para que Jorge Enrique Robledo sea candidato a la Alcaldía de Bogotá. En la emisora W Radio, el excandidato presidencial Sergio Fajardo le dio un espaldarazo a una posible aspiración de Jorge Enrique Robledo a la Alcaldía de Bogotá. Aunque inicialmente lo había descartado, el camino pareció y despejaba para que Jorge Enrique Robledo sea candidato a la Alcaldía de Bogotá. En entrevista con el Nuevo Siglo, el ex senador planteó la posibilidad de que él y el ex gobernador Sergio Fajardo sean candidatos en octubre. Incluso estamos mirando las posibles candidaturas de Sergio Fajardo y la mía. A mi juicio, ojalá fuera Sergio, pero yo no he descartado tampoco dar el sí. Lo digo con toda franqueza, aseguró en entrevista Robledo. En diálogo con la W, Sergio Fajardo descartó la posibilidad de ser candidato en octubre, pero le dio un espaldarazo a una eventual aspiración de Robledo para su ceder a Claudia López. Una persona como Robledo que tiene la experiencia política y tiene el conocimiento desde su profesión como arquitecto, es una muy buena alternativa para la Alcaldía de Bogotá, señaló. Robledo y Fajardo son las cabezas visibles del partido Dignidad y Compromiso que avala candidatos en las elecciones locales de octubre.